Bueno, en algunos minutos conversamos con el diputado del PPD, Ricardo Celis, sobre el informe de la Comisión Investigadora por el Crimen de Camilo Catrillanca. Y uno de los integrantes, otro de dicha comisión, fue el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, que han adquirido responderle al diputado Ricardo Celis del PPD. Diputado Mellado, ¿cuál es su posición respecto justamente a las conclusiones, ocho votos contra dos y una abstención de esta comisión que investigó todo lo sucedido con Camilo Catrillanca? Bueno, primero, buenas tardes a los dos y a todos los telespectadores. Mire, la verdad es que esto es un mero panfleto político, ¿cierto?, que trataron de impulsar desde el día uno la oposición para colocar al ministro Chadwick y al subsidiario Ubilla una culpabilidad política que no tienen. Aquí escuchaba al diputado Celis hace un rato, donde él decía que el presidente Piñera instaló el comando Jungla en una foto en el recinto carabinero en Las Quilas, en Temuco. Bueno, yo le diría también que le faltó algo que es primordial. Esto no partió con el presidente Sebastián Piñera, partió el gobierno de Bachelet con el ministro Burgo y Alewe. Y en ese tiempo la gobernadora Parra, hoy diputada, en una foto en el mismo lugar, pero en otro sector de Las Quilas, donde ellos echaban a andar este lugar. Yo le pregunté incluso en Huracán a la presidenta Bachelet por qué razón había echado a andar este sistema, incluso en Pailahue que estaba todo el punto que estaba carabinero. Yo creo que hay que ser claro en este tema. Aquí lo que se trató es de empatar lo que pasó con Huracán, que hubo una serie de contactos directos del Ejecutivo hacia Carabinero, a Villalobos en este caso, y directamente a la imputación de pruebas falsas en ese hecho. Y como por unanimidad en esa comisión se declaró de que a Alewe y a Fernández tenían responsabilidad política, entonces quisieron empatar con esto ahora hacia la responsabilidad. Que no tiene, porque en ningún caso el ministro Chadwick, ese día que un caso fortuito donde se robaron los vehículos de las profesoras, y sobre eso llamaron por teléfono a Carabineros y apareció el GOPE, porque no es el comando jungle en el que estaba, era el GOPE que fue a esto y resultó la muerte del comunero Catrillanca. Carabinero ese día no se levantó diciendo vamos a ir a matar a Catrillanca, ni tampoco el ministro de Interior se levantó diciendo oiga Carabineros, vayan y maten a Carabinero Catrillanca. No señor... Sí, diputado, recogiendo ahí los argumentos que entregaba recién el diputado Celis, Celis, él precisamente reconoce que esto es algo que venía desde antes, pero plantea el aspecto... Claro, plantea precisamente el tema de la fotografía, que lo atribuye a cierta medida como que ahí hay un cierto reforzamiento de esta lógica policial para solucionar el conflicto. Si fuera así, en el tiempo de Bachelet iban tres meses al comando jungle a Colombia a capacitarse, en el gobierno del presidente Piñera iban 15 días. Entonces, si estamos hablando de profundización, estamos hablando de igualémoslos tanto, digamos la verdad de las cosas. Si aquí estamos buscando un chido expiatorio para que una comisión, ¿cierto?, que le faltó, que vinieran personas, porque no vinieron todas las personas que nosotros citamos, faltaron muchísimas personas para hacernos realmente una buena conclusión. Te digo que hicimos el máximo esfuerzo personalmente para llegar a un acuerdo de una declaración en común, pero estaban llevando demasiado hacia un sector político exclusivo. Usted le dice que se puede estar jugando al empate, llevando a un sector político, pero uno ve la votación, son tres integrantes los de la comisión, es ocho votos... Jorge se equivocó. Bueno, perdón, ocho votos a favor, dos en contra y una abstención. O sea, en el fondo uno mira por la comisión, varios de su sector votaron a favor justamente de las conclusiones de este informe. O sea, si uno ve empate, en el fondo si hay gente de su sector, es bien raro el empate. Jorge se equivocó. Es más, él firmó el voto de minoría. El voto de minoría que nosotros tenemos está firmado por Jorge. El punto es que en el momento en que yo estaba discutiendo que se sacara esa frase donde hablaba del ministro Chávez y Huilla, entonces se redactaron a mano. O sea, usted habla que el diputado Jorge Rattger se equivocó al votar. No, espérate. Después de eso, escribieron de mano del diputado Celis, escribió para también colocar la responsabilidad en otros gobiernos, en otros ministros y en otros subsecretarios. Entonces, ahí donde hubo esa confusión, creyeron que se estaba votando ese párrafo en vez del otro. Entonces, ¿por qué razón entonces el diputado Rattger habrá firmado el voto minoría que nosotros tenemos y que vamos a presentar también en esta comisión? ¿Por qué razón si ahí hay algo que también hay que verlo? Ahora, los votos se cuentan aquí en la sala, que esperamos tener los votos también para rechazar este informe de mayoría que hubo. Sí, ahora el otro argumento que también entregaba el diputado Celis es que al renunciar el intendente Luis Mayor, eso era una demostración clara de que había una responsabilidad política. Por lo tanto, también, si se sigue ese hilo conductor, le correspondería a quienes aparecen acá mencionados en este informe. Es que el hilo conductor está mal colocado. Fíjate tú, yo estuve todo el día haciendo puntos de prensa y en la mañana el gobierno respaldó al intendente Lucho Mayor. Personalmente, di las cuñas que correspondía apoyando al gobierno en ese respaldo, a Lucho, a quien conozco muchísimo. En la tarde, a las cuatro de la tarde, ustedes se acuerdan que la democracia cristiana anunció una acusación constitucional contra Luis Mayor, ¿cierto?, y a las nueve de la noche, Luis Mayor, para evitarle al gobierno todos los insabores que correspondían a esa acusación constitucional, que vinieran y que estar pendiente de eso en vez de lo que era la Araucanía en sí, él dio un paso al costado y renunció. O sea, el gobierno lo respaldó en la mañana, pero Lucho Mayor dio un paso al costado para evitar la franqueza. Entonces, digamos la historia como corresponde, contémosla como corresponde. Sí, a su juicio, no hay, al final, bajo su conclusión, su pensamiento, no hay responsabilidad de parte del gobierno en todo lo sucedido con el homicidio y lo que sucedió después con el caso Camilo Catrillanca. Pero sí, está muy claro, fue un hecho... Que no hubo responsabilidad a su juicio. No hubo un robo de vehículos, no hay... Después de que se vieron las mentiras de Carabineros, el gobierno inmediatamente pidió a un fiscal exclusivo. El domingo, acuérdate, hizo una conferencia de prensa en la cual hizo la responsabilidad... Sí, pero le insisto en la pregunta, diputado, no hubo ninguna responsabilidad de parte del gobierno del ministro del Interior. No tiene responsabilidad el ministro del Interior porque ha actuado con total transparencia en lo que ha sucedido. No es lo mismo de otros gobiernos, de otros ministros de Interior y otros subsecretarios, donde ocultaban las cosas como sucedió con la operación Huracán. Aquí hay una total transparencia del gobierno del presidente Minera, del ministro Chávez y del subsecretario Ubilla. Diputado Mejado, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Encantado, un placer.